Y bueno, iniciamos la semana con mucha información y también con la visita de la gobernadora de Baja California a la ciudad de Tijuana, específicamente al Centro Cultural Tijuana, en donde habló sobre el Instituto de la Mujer y sobre todo las exigencias que hay en torno a la violencia de género. Al inaugurar el foro de la región norte que realiza el Instituto Nacional de la Mujer, la gobernadora marina del Pilar Ávila Olmeda resaltó la importancia de las mujeres en la economía de la entidad, pues son 690 mil las mujeres económicamente activas del total de la población, más del 30% son jefas madres de familia. Yo no veo retos, veo grandes oportunidades, ya que las mujeres constituimos la mitad de la población y existen al menos 690 mil de nosotras económicamente activas, de las cuales casi 463 mil ganan hasta 12 salarios mínimos, 182 mil ganan menos de un salario mínimo. Y de todas nosotras se estima que poco más del 30% son jefas de familia. Ávila Olmeda dijo que espera que en el foro se haga una revisión rigurosa y las recomendaciones oportunas para avanzar en materia de derechos de las mujeres y vivir una vida libre de violencia. Y es que en Baja California las cifras son preocupantes. Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que de los 3 mil 700 asesinatos en contra de mujeres en México, el año pasado se registraron 228 asesinatos en contra de mujeres tan solo en el Estado. Durante su visita en la entidad, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasma Silverman, señaló que buscan dar continuidad a los programas que se generan en el país de apoyo a las mujeres. El gobierno de la Puerta de Transformación, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha puesto en el centro acabar con la corrupción, con la estimulación, con la indiferencia ante los problemas de la ciudadanía. Terminar con la pobreza, con la discriminación, con la desigualdad y la violencia, que en el caso de las mujeres y las niñas se recrudecen y se traducen en obstáculos a los que nos enfrentamos todos los días y en todos los espacios. Desde hace cinco meses que se emitió una alerta de género en Baja California. Los casos de violencia y homicidios en contra de las mujeres se siguen posicionando en los primeros lugares de las estadísticas a nivel nacional. Los feminicidios y desapariciones forzadas siguen siendo un tema pendiente en esta administración estatal. Con imagen y edición de Lordán García, informó para Zona Noti MX. Ana Lilia Ramírez.